Música Aquí en San Luis voy a presentar el trabajo que he hecho en los últimos 18 años que me he concentrado en los zapatos, por eso se llama Mitologías del Calzado y abarca este proyecto, inició cuando nacieron mis nietas quinceañeras que ahorita ya tienen 17 años, yo guardé sus zapatos desde que nacieron porque pensé que era un lindo regalo darles los pasos de su vida en vez de una fiesta, en vez de... De repente mis nietas en una etapa de su vida migraron al norte y es cuando se me ocurre que yo venía trabajando diferentes proyectos con zapatos que mismo aquí se va a ver dos de esos, tres de esos proyectos que están muy padres que son Laberinto de Quimeras concluyo con lo que creo que es la parte fuerte de esta exposición que es Terra Incógnita, Zapatos de Migrantes y es hablar de los migrantes mexicanos que cruzan a pie yo lo que hice fue entrevistar muchas gentes que han deportado o migrantes que ya viven en Estados Unidos y les pedí que me permitieran fotografiar sus zapatos con sus zapatos yo construí mis metáforas que son algunas de las que van a ver aquí y también vamos a compartir retratos de estas personas o estos migrantes que me permitieron fotografiar sus zapatos también los retrate ¿Cuál es mi objetivo, mi sentido de hacer esto? es que cada uno de nosotros como seres humanos nos cuestionemos cómo vemos a los migrantes cómo juzgamos a la gente que migra cómo nos pueden asustar cómo tenemos miedo de los que vienen migrando en San Luis Potosí es muy importante aquí hay espacio obligado de los migrantes del sur hacia el norte muchas veces les tememos ¿a qué tememos? en vez de ayudarlos en vez de tener empatía con ellos si bien la exposición es una reflexión para cambiar nuestra perspectiva para tener empatía ¿qué hacemos como sociedad para evitar que la gente se vaya? ¿cómo podemos ayudar? cada quien poniendo nuestro granito de arena siempre he intervenido y he manipulado aún cuando era analógico hacía colajes siempre a mí me gusta la fotografía construida pero también me gusta la mezcla a veces del trabajo documental como cuando hice el proyecto del retrato de familia y aquí es una mezcla de esas dos porque está también algo muy frívolo y muy divertido que es laberinto de quimeras porque tiene que ver con estos 18 años de trabajo y todo este trabajo está hecho esta parte final yo tuve la beca del Fonca es lo que me permitió viajar a la frontera y recorrer la frontera para poder hacer este proyecto esta es una instalación está basada inspirada en el cementerio en el traspatio del cementerio de Hotville en California donde están es una especie de fosa común están enterrados cuerpos de migrantes y piedras y el fusil de madera pero si tú vienes caminando ya alucinando con esto que nos pasa bueno que pasa con los calores y todo o un amanecer no sabes si es real o alguien te va a disparar y lo tenían bien anclado para que nadie lo desabe entonces por eso lo repetí se me hace muy agresivo y usted en Estados Unidos o donde verdad es loco todo y donde tú crees que es el crédito lo puede bueno digamos si la frase llega gracias definitivamente el montaje tiene que ser acorde y en este caso si nosotros poníamos las cuatro fotos parejitas dos y dos es lo que yo llamo las estampillitas y eso pertenece a otra época tiene otras características invita a la monotonía y no nos interesa el esfuerzo de una exposición para la monotonía la dinámica implica que el artista caminó por ahí investigó fotografió la dinámica implica que el espectador no puede pasar de largo y verla tiene un cierto tiempo necesario para poder entender la foto porque no está a la altura de nuestros ojos está más baja porque tenemos que inclinar la cabeza y entonces la leemos porque implica movimiento entonces eso habla justamente de movimiento de el sacrificio por los lugares donde pasan los migrantes de las referencias a las tumbas por supuesto de los desaparecidos ahí y la fotógrafa que fue siguiendo toda esa ruta y entonces el espectador al estar de alguna manera amablemente obligado a moverse va imitando la idea del recorrido que la museografía sea acorde a cada obra y a cada concepto a cada curaduría no pueden ser todas iguales así que esto también es una invitación para que la gente entienda que aquí hay una voluntad de acercarle al público experiencias diferentes por las fotos magníficas de la autora y porque la curaduría interpreta eso para acercar la situación estamos encantados de poder invitar al público a compartir unas fotografías desde divertidas documentales tristes fantásticas surreales en caja real se inaugura el 19 este próximo jueves a las 19 y 30 horas y ustedes alcanzan a ver atrás mío otro de los aspectos que es la estética de la frontera son distintos capítulos retratos estética de la frontera instalación con piezas de gran formato los zapatos de migrantes y algunos textos los esperamos entonces en mitologías del calzado en caja real con lourdes almeida me repite su nombre maestra soy graciela carlofe la y y y y y y y